Sí, vamos al siguiente bloque Hay mucha gente esperando la pobre Esto que son dos horas y media imagínate Yo creo que vamos bien Bueno, vamos fuera de tiempo pero bueno tú y yo hablamos menos y les dejamos pasar rápido Venga, sí, quiero compartir pantalla porque en el siguiente bloque tenemos una persona que me habría gustado mucho, a mí y a todos que hoy nos acompañara y que está Bueno, esta mañana hemos grabado este vídeo porque estaba en una intervención leve no os preocupéis, tenemos Fernando para largo pero bueno, hoy le tenía programada una pequeña intervención y nada ha salido todo genial Dale, dale al play No nos podía acompañar Ahí va Espero que lo digáis bien Todos, muchas gracias Se ha parado Perdonad, se ha parado Un segundo Lo he visto antes enterito Bueno, luego lo voy a intentar Sí, mientras lo... Fernando García es BTS Sí, es Fernando Sí, es Fernando, es Fernando Sí, luego lo voy a intentar Pasa uno que esté en vivo Pasa uno que esté en vivo No, está grabado Vale, muy bien Tenemos a un grupo de... Que hemos dicho formadores Noapis, influencers Y bueno, pues tenemos aquí una persona muy significativa del sector Hola Nelo, ¿cómo estás? Te estoy orando el micro Que ha formado... Una persona que ha formado a muchísimas... Me gustaría también que entrara Carlos, Carlos... ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien Nelo Francis, vete dando entrada a todo el grupo Sí, ya está aquí Carlos ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Carlos, hola Oye, qué micrófono más profesional te has comprado, tío Oye, lo merecía esta oportunidad histórica, ¿no? Claro que sí Oye, eso es lo que sale en Operación Triunfo, ¿no? Lo que cantaría casi, ¿no? Pues sí Es lo que necesita la voz única inmobiliaria Qué bueno Además te sale una voz súper radiofónica Te lo voy a comprar por internet Te lo voy a comprar por internet Qué bueno Cómo impresiona ¿Quién más hay? Bueno, pues en principio en este panel ¿Cómo estás, Chaomelo? Teníamos a Antonio Teníamos a... Está Nego Está Carlos Vale O sea que vamos a tener en vivo a ellos dos Bueno, ¿qué tal? Vamos a avanzar Ellos dos en vivo y mientras tanto alguien te pone al... No, sí Voy a ver si me funciona bien el de Fernando que he visto antes Vosotros a vuestro radio Deberíamos ajustarnos a tres minutos y tú yo casi no decir nada ¿Vale? Venga, sí De hecho Vale Yo podré, no sé tú, ¿eh? No, perdona Yo lo llevo controlado y ya casi estamos igualados Tú yo Ya casi los estáis malgastando ahora mismo en este rifirrafe Exactamente Son dos horas y media que estoy esperando Vamos, vamos Nelo Venga, Nelo Dale, dale Bueno Primero saludar a todo el mundo porque es importante y esta espera ha merecido seguramente la pena por el evento por la situación y yo espero que todo el mundo vea Acá estamos Ojalá que abra los aeropuertos pronto para ver qué hacemos Oye Bueno Venga Que todo el mundo pueda ver la grabación de esta tarde porque se han dicho cosas muy interesantes Yo mismo compartiré Gerard digamos la reunión de hoy dándole enhorabuena a todo el mundo a ti dándola a ti pero dándola a todos porque como ha dicho tú la cabeza visible de todo lo que se está haciendo de este gran esfuerzo Yo recuerdo en el 85 empecé a trabajar y en Italia en el 87 pusieron obligatorio el tema de tener un carné Entonces tuvimos todos que registrarnos como agente inmobiliario para hacer nuestra profesión y fue el primer paso de una regulamentación que luego en Italia ha ido avanzando poquito a poco y esto dio digamos el mérito de que las empresas empezaron a dar unas clases relativas a un método a un sistema a un código ético a trabajar de una forma con la exclusiva tener reglas igual para todos y comparto lo que se ha dicho de que hay que abrir la puerta a llorar a todo el mundo y tú lo estás haciendo lo comparto esto yo lo repartiría en tres fases en la cual en la primera fase daremos puerta abierta a todo el mundo se creará un sistema y luego habrá quien quiere quien no quiere quien puede quien no puede y ya lo veremos pero el primer paso es a todo el mundo todo lo que quieren que participe que entre yo esto lo comparto seré partícipe y todo lo que será en mis manos lo digo a nombre mío y de todo lo que yo te ayudaré llorar te ayudaré a todo lo que quieren entrar en esto ¿por qué? porque en España que yo lo veo desde fuera viajando mucho también tenemos una cosa positiva y una negativa la negativa la conocemos pero la positiva en lo que por ejemplo situaciones como esta esta unidad que tú lo has visto hoy estamos escuchando prácticamente todos los representantes de varias asociaciones están definitivamente con la voluntad yo creo que la cosa más importante la voluntad porque donde hay voluntad hay camino el resto son cosas pequeñas entonces hoy pues también por mi parte lo que yo represento hoy ya no soy parte no tengo agencias he tenido siempre agencias siempre he tenido inmobiliarias hoy represento digamos la parte que está al otro lado encantado de ayudar de formar de crear de construir de mi parte por mi parte Gerard todo mi apoyo del mundo y por lo que será porque veo que la cosa va bien y te doy mi enhorabuena muchas gracias Nelo muchas gracias nada más no quiero quitar tiempo porque veo que la cosa se ha ido a lo mejor Francis si bueno pues yo voy a ser sí que voy a ser muy breve porque me he educado con twitter con las redes sociales y hay que ser breve y directo creo que esto es un papel muy importante el que tiene la reputación y mejor en la reputación online estamos hablando de por qué no se confía más en los agentes inmobiliarios por qué lo hemos hecho muy mal a nivel de comunicación y creo que Gerard estás dando un claro ejemplo de una estrategia como gran jugador de ajedrez de poder ir avanzando en el tablero y en este caso creo que va a ser muy importante y también como comentaba mi amigo Nelo creo que nuestro papel es influenciar dentro del sector inmobiliario y no tanto en las personas que hay aquí que son tan relevantes y tan importantes con los mensajes sino desde abajo creo que donde hay que luchar y donde hay que conseguir que el mensaje llegue es a las personas del día a día tenemos una capacidad de influenciar día a día a través de las redes sociales a cientos de personas y los agentes inmobiliarios tienen que comprar esto los agentes inmobiliarios tienen que sentir que lo que nosotros ya sentimos porque llevamos muchísimos años en la profesión y sabemos todo lo que hemos tenido que batallar cuando la gente no cree en nosotros nos desprestigia no nos valora nuestro trabajo y nuestro esfuerzo pero es que ellos que están en la calle también y eso es a donde hay que llegar y creo que este papel que tienes ahora como líder de este proyecto con todo el equipo es fundamental llegar abajo es fundamental que el mensaje que sale por cada Instagram por cada Facebook por cada vídeo tiene que ser basado en reputación en confianza en transparencia en honestidad en esfuerzo y dedicación como decía también Leo, Tony y bueno los representantes de las franquicias hay que apostar por eso por la calidad porque un error un error de comunicación de trabajo destruye todo este gran proyecto así que muchísimas gracias has dicho algo muy interesante Leonardo el espíritu es hacerlo bien eso es lo que nos une y tú has dicho la calidad es lo básico la calidad ya está gracias 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 a los dos ahora creo que sí que vamos a poder ver a Fernando a ver si lo pincho aquí no lo voy a poner en grande porque puede ser que es lo que consume más datos y tal vez está grabado de esta mañana como os decía muchas gracias por darme la oportunidad no puedo estar en persona a esta hora por motivos personales y me habría gustado ya hace hace años ya que me enamoré del del claim de la NAR que se autoproclama el the voice of real estate la voz inmobiliaria o la voz del sector inmobiliario y es ellos dicen que son los que hablan en favor de la gente de la calle de la gente que necesita comprar o vender su vivienda y es lógico nosotros que somos los que estamos trabajando con ellos en el día a día somos los que podemos transmitir su voz podemos transmitir sus problemas podemos hablar en favor de ellos a los representantes del Estado para que les tengan en cuenta y tengan en cuenta sus necesidades en algo tan importante yo recuerdo hace unos años en el que era presidente de la NAR lo recuerdo Moe Basie y organizó delante de la Casa Blanca en Washington organizó un rally muy festivo y gracioso en el que reunía a todos los Realtors con camiseta de Realtor enorme y tal para autoproclamarse para decir que ellos hablaban ellos eran los que hablaban en nombre de la gente de la calle y yo me di cuenta y dije esto es lo que nosotros necesitamos tener una voz única pero no era el momento hoy parece que las estrellas se alinean todas para permitir que eso sea posible y bueno pues hay que tenemos tenemos que darnos la enhorabuena porque realmente es algo muy deseado que nosotros seamos capaces de unirnos para transmitir a los usuarios a los políticos las necesidades del hombre de la calle que necesita comprar o vender una vivienda y que lo hagamos con una voz única evitando un poco las algarabías o los egos o las personalidades un poco el ruido mediático y todas estas cosas esto nos lo van a agradecer nos lo van a agradecer porque siempre que quieren hablar de este tema con alguien que represente o que sepa se encuentran demasiada gente con su mejor voluntad queriendo destacar o queriendo dar su opinión etcétera todos los que queremos aportar algo debemos unirnos que ya habrá tiempo de sobra para competir y competir en cosas que vayan a ser positivas para la sociedad que sean positivas para el mercado es hora de que reclamemos ya esa voluntad de servicio que tenemos ese papel que queremos tener de ser de transmitir de apoyar a esa gente que son nuestros clientes que vivimos de ello también nosotros y nosotros somos los que podremos transmitirlo y transmitirlo como parte de la sociedad civil de cuáles son esas necesidades en estos días que hemos pasado en estos meses que hemos pasado tan difíciles tan complicados ha habido oportunidades de poderlo hacer y siempre es muy positivo vayamos más allá vayamos un poco más lejos que no simplemente la regulación que parece que siempre es lo que nos preocupa a nosotros eso nos preocupa a nosotros pensemos que le preocupa a la gente de la calle y pongámonos en sus zapatos y asumamos esa responsabilidad tan bonita tan interesante y que alguien la tiene que hacer y que nos corresponde a nosotros yo os animo a todos a todos los que estáis en esta línea a uniros a uniros a ello a aportar cada uno de nosotros nuestro granito de arena y hacer de esta manera que la profesión nuestra sea más grande y preste un mejor servicio a la sociedad muchas gracias que bueno pues nada ahí tenemos las palabras del maestro Fernando que como os decía le hacía mucha ilusión estar aquí pero no podía tampoco posponer su intervención a otro día un abrazo fuerte desde aquí y desearte una recuperación muy pronta que así va a ser hola me despido Gerard gracias gracias a vosotros estoy sufriendo por los que están en la cola tenemos que dar entrada a Ana Ana Puigdebal muy buenas como estás Nora Nora García como estás Nora un saludo desde aquí desde Barcelona Valencia a Lola Alcover y a Juanjo Aguilera muy buenas disculpa que te voy a sacar un momento perdona un segundo perdona ella está en otro horario pregúntale si puede esperar o no porque ellos son otro horario a veces van cuatro horas más tarde y yo creo que podremos daremos en todo caso a los que tengan más prisa pregúntale si puede esperar o no vale le escribo le escribo por fuera venga no te preocupes vale de acuerdo piensa que está en otro país a mejor cuatro horas más adelante serían las once de la noche entonces por eso preguntarle le pregunto venga no te preocupes Ana Puigdeval ¿cómo estás? de la asociación de la muy buenas gracias por tu paciencia disculpa no hombre faltaría más la verdad perdona gracias a todos por la paciencia Nora Rola no no pero ahora se lo doy al resto jolines muy bien oye pues yo lo primero que quería decir ante todo pues es evidentemente darle las gracias a Gerard por liderar este proyecto yo creo que los que tenemos la oportunidad de estar y la suerte de estar a su lado día a día vemos lo que realmente y el trabajo que hay detrás de hacer toda esa unión yo creo que a mí me gustaría destacar un tema que seguramente él no lo va a destacar pero es esa generosidad que está continuamente pensando en qué puedo hacer para que estos también se suben es decir cómo tengo que hacerlo para que todo el mundo se sume porque realmente el proyecto vale la pena entonces yo quiero realmente reconocer todo ese trabajo que hay detrás que muchas veces no se ve pero son muchas y muchísimas horas eso por descontado seguramente soy de las que lleva menos tiempo en el sector yo llevo un año y poco y la verdad es que tengo que decir que he descubierto una profesión una profesión que prácticamente no conocía una profesión que es importantísima que me he dado cuenta del valor añadido que tiene esa profesión y que probablemente la sociedad no sea muy consciente de que realmente tiene que ponerse en valor creo que es importantísimo el concepto de la unión para poner en valor esa profesión y ese conocimiento que hay detrás de cada uno de los agentes inmobiliarios que están luchando por los clientes día a día Ana me dice que se te oye un poco bajo tu voz si puedes gritar un poco más gracias perdón muy bien me voy a poner el micro aquí un poco delante porque entonces es cuando se me oye bien muy bien yo creo que la unión nos tiene que representar en muchas cosas pero que el unido somos más fuertes eso es evidente yo creo que eso es algo que se ha repetido muchísimo nosotros aquí en Cataluña ya lo hemos podido constatar yendo de la mano a veces de constructores de la cambra de la propiedad y de los administradores de fincas para presionar a la administración y realmente cuando hemos hecho fuerza todos juntos nos han escuchado mucho más y eso es una cosa innegable y por lo tanto juntos seguro que somos más fuertes hay otro tema muy importante y es que todos los que estamos aquí ahora que representamos asociaciones estamos luchando cada día para que todos nuestros asociados crezcan como inmobiliarios tengan formación todo el mundo estamos haciendo muchísimo esfuerzo en formación y el hecho de saber que hay una ordenación y que hay una regulación de toda esta profesión de toda esta profesión de toda esta formación para nosotros es importantísimo porque nos va a ayudar a realmente coger esa fuerza y además hay que tener en cuenta un tercer punto y es que cada vez están entrando actores nuevos en este sector están entrando desde ventas solo por internet están entrando otros actores que están haciendo negocios seguramente modelos de negocio muy innovadores y seguramente diferentes cuanto más ordenada esté la profesión más vamos a proteger a ese consumidor que puede acceder desde muchas maneras diferentes a adquirir un inmueble por lo tanto también nos es muy necesario regular esa profesión para que todos esos actores nuevos que están entrando en el sector y que están entrando en el mercado también lo hagan de manera que el consumidor también quede protegido ¿vale? no me voy a extender mucho más porque es muy tarde y eso es un poco lo que quería resumir gracias el siguiente Francis que ya te he dejado paso perdona me había quitado el volumen para el micro en cualquier momento te cojo el cargo bueno qué tal sí hombre ya te lo cedo rápidamente gracias Ana porque me consta que hemos tenido una conversación de lo sorprendida que te has quedado al descubrir esta apasionante actividad y bueno pues que te has acoplado ahí muy bien y has cogido rápidamente el hilo de las necesidades una magnífica gerente una magnífica llevo un año y medio y si no fuera por ello por ella no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago ¿vale? sin duda sin duda yo siempre digo lo mismo yo considero que el mundo de los agentes inmobiliarios es una familia y que he tenido muchísima suerte porque es una familia que me ha acogido muy bien y que estoy encantada de poder estar en esta familia y ese orgullo API o de estar en esta familia para nosotros es importantísimo y es algo que juntos todavía vamos a estar muchísimo más orgullosos de eso estoy segura muchas gracias muchas gracias por tus palabras Nora ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? muy bien otra vez por aquí ya casi buenas noches menos mal que los días se alargan ¿cómo estás por Valencia? ¿qué tal? pues bien hoy fresquito se ha cambiado el tiempo pero bien pues nada ilusionados desde Valencia yo creo que desde toda España ilusionados con este proyecto a mí desde la primera vez que me comentó Gerard la idea que llevaba él sabe que yo personalmente he apostado por esta iniciativa él sabe también que hay que han habido sus más y sus menos pero yo creo que como decía Isabel es por todo lo que ha pasado anteriormente porque los que llevamos más años en el sector hemos vivido yo lo he padecido que me miraran algunos compañeros así un poco por encima del hombro o algo así porque igual se creían un poquito más o menos yo creo que como ha dicho Isabel es el momento de mirar adelante de olvidar todo eso porque es más lo que nos une que lo que nos separa porque al final yo creo que todos queremos una mejor profesión porque si no el que diga lo contrario no debería de estar aquí ya me quedan pocas cosas que decir porque con todo lo que he anotado da para escribir un libro porque se ha dicho casi que todo pero bueno es verdad que si han fallado otras iniciativas quizás ha sido por falta de generosidad por egos por posturas desencontradas por muchas cositas que han pasado en el pasado y que ahora es que el mundo ha cambiado esto que ha pasado hace poco nos ha pegado una sacudida y nos ha hecho creo que a todos ver la vida de otra manera que no podemos estar pensándonos mucho en las cosas porque se nos pasará a lo mejor nos ha hecho una crisis pero un poco de recesión nos volverá a pasar y volveremos a estar otra vez como hace un montón de años entonces creo que es la primera vez que de verdad hay más actores aunque es verdad que somos una minoría aún en comparación con los que no se sabe exactamente cuántos operan en el sector pero esta vez parece que sí que tiene visos de salir adelante de esta iniciativa y desde FAI nuestro lema es crecer compartiendo creo que es una bonita manera de crecer compartir y aquí podemos compartir las experiencias pues desde nosotros desde las MLS desde los colegios de APIS desde las federaciones de cada uno lo que sea mejor o lo que más domine aportar al resto y entre todos crecer compartir y conseguir una mejor profesión sin duda porque eso es algo que yo me planteé cuando a mí mi hijo pequeño hace unos años me dijo que quería ser inmobiliario yo sé la profesión que me encontré en el 96 y no la quiero para mi hijo quiero que entre todos de segunda generación también de la actividad bueno de construcción y demás y de promoción y yo quiero que mi hijo si al final no cambia y en vez de youtuber sigue queriendo ser inmobiliario tengo una mejor profesión de la que yo me encontré cuando empecé bonitas palabras muchas gracias Nora bonitas palabras eres importante para todos muchas gracias gracias por tus palabras Lola ¿qué tal? vamos aquí de Norte Sur hola Lola ¿nos escuchas por ahí? el micrófono activa el micrófono ese tan maravilloso que te ha puesto tu hijo has de quitar el micrófono abajo a la izquierda ahora ya estás creí que me lo activabas tú Francis ay perdona disculpa obediente obediente perdona disculpa si es verdad bueno hola a todos encantada de estar aquí como no puede ser de otra manera quiero dar las gracias a Sira y a Ulzi por facilitarnos este foro tan fantástico para bueno poner en común todas cosas que estamos hablando yo también para celebrar el día hecho como Carlos le voy a enseñar tengo un micrófono chulo un micrófono sí señora buena inversión buena inversión Lola y bueno pues estoy no es de mi hijo es que tengo un hijo rapero entonces tiene artilugios artilugios de estos estudiante de medicina y rapero porque eso buena combinación o sea que tiene buena combinación sí buena bueno por supuesto agradecer a Gerard que nos hayas traído hasta aquí yo me pasa como como Ana tengo la gran fortuna de poder trabajar muy cerca de Gerard de trabajar día a día de ilusionarme con todos los proyectos que es capaz de implementar y de de emocionarnos a todos con ellos y este es es uno muy muy bonito en el que yo personalmente creo muchísimo me ha encantado la la frase que he visto en el vídeo que se ha puesto al principio de de emocionate del año pasado construyamos juntos el futuro creo que es una frase preciosa muy y muy premonitoria de bueno pues de lo que estamos poniendo en común aquí la verdad que tengo poco que decir porque ya se ha dicho todo entonces esto no me disgusta me alegra porque porque veo que estamos todos en sintonía o sea todo lo que yo hubiera podido aportar pues ya ya se ha aportado coincido plenamente en que lo que necesitamos lo que todos queremos y me doy cuenta de que todos los que estamos aquí que bueno ha dicho Nora que que somos pocos yo no creo que seamos pocos no somos todos es cierto no somos todos pero creo que ahora mismo sí somos un grupo ya muy importante ya somos un grupo con con peso entonces no somos todos pero somos muchos y todos hemos puesto sobre la mesa que lo que consideramos imprescindible es profesionalizarnos y formarnos buscamos la excelencia profesional buscamos la atención mejor posible al ciudadano al cliente que demanda nuestros servicios en eso estamos todos unidos en esa aspiración pues entonces el paso siguiente es el que Gerard nos propone unamos nuestras voces que coinciden en el planteamiento y vayamos hacia eso porque la unión hace la fuerza todos todos lo sabemos hemos hecho se ha hablado de tiempos pasados yo conozco muy bien los tiempos pasados yo llevo 32 años en el sector pero en realidad yo llevo toda mi vida yo no tengo recuerdos en mi vida que no estén vinculados con la profesión y con los colegios de Apis mi padre fue uno de los fundadores del colegio de Murcia y en mi casa siempre se ha hablado del mundo inmobiliario y yo he vivido el devenir de los distintos planteamientos que ha habido en los distintos momentos verdad que ha habido en tiempos pasados posturas que no son afectables que ya están más que superadas y ahora mismo son tiempos nuevos planteamientos nuevos y aspiraciones nuevas y como ha dicho Toni ¿dónde estabas Gerard? bueno ahora estás aquí y yo creo que es el momento es aquí es ahora y creo que lo podemos conseguir se han dicho muchas cosas Javier Sierra por ejemplo ha hablado de generosidad y Nero D'Angelo ha hablado de voluntad pues son dos pilares muy importantes generosidad y voluntad si los tenemos somos capaces de ponerlo de verdad en el tapete y trabajar con ellos yo creo que vamos a llegar y tenemos la suerte de que nos dirige que dirige el proyecto o que la idea ha surgido de una persona muy capacitada para gestionar todo esto pues no tengo nada que decir adelante y vamos juntos Lola no sé si todo el mundo entiende que te conoce como presidenta de tantos años del Colegio de Murcia secretaria del Consejo Rector y del Consejo General y a mí era para mí alguien me ha hecho varias preguntas ¿por qué no figuras tú y figuras como promotor de la confedación? mira porque yo quería que quien representara en este caso al Consejo Rector era la secretaria que es una además de que por sus propios valores es una mujer y que esto tenemos que hacer que sea por los valores y no por el sexo pero en este caso es mujer yo tengo que agradecer eso matizar una cosa porque han habido unas preguntas y no quiero que se marchen y estando Lola con la voz han preguntado alguno bueno pero esto lo ha aprobado el Consejo General es que todavía no hemos firmado ningún documento de constitución hemos firmado documentos de pre-constitución que son previos a todas las juntas y a todas las asambleas porque eso tiene una mecánica y por lo tanto el Consejo Rector en una minimidad ha firmado la hoja porque además no era estaba en sus facultades pero por supuesto pesar que yo he hablado con todos los presidentes se llevará un pleno para como todo como FAI etcétera ese era un matiz que he aprovechado tu intervención para decirlo a una pregunta que había hecho nada más Lola yo sé que tú nosotros las dificultades que vamos a tener dentro y fuera pero no dificultades que se entiendan mal dificultades de contraste de buen rollo todo el mundo quiere lo mejor para la profesión solo que no todo el mundo ve lo mismo yo quería matizar que las dificultades no son personales son dificultades de debate de ideas o de opiniones ¿de acuerdo? pues nada Francis sigue me queda solo una cosa para añadir solo lo último bueno creo que en nuestro consejo general hay muchas posturas pero si hay buena visión de alcanzar este proyecto has dicho que soy presidente del colegio de Murcia es cierto y bueno solo quería compartir con vosotros que en Murcia creemos mucho en el tema de la voz única y creo que mi colegio junto con el de Barcelona es un claro ejemplo de eso y que es lo que tenemos que conseguir en Murcia estamos todos juntos los APIs tenemos asociación profesional que son APIs tenemos asociación empresarial que son APIs tenemos MLS que son APIs y estamos todos juntos compartiendo y trabajando ya para despedirme solamente le quiero agradecer a Gonzalo las palabras tan bonitas que ha tenido conmigo yo Gonzalo para mí es mucho más que un referente es una persona que me parece un profesional excepcional y que sabe marcar muy bien determinadas directrices y le agradezco sus palabras me quiero despedir como empezar recalcando de nuevo esa frase construyamos juntos juntos el futuro gracias bonita frase gracias un beso Juanjo como estás ahora yo tengo aquí en el orden a Juanjo pero no sé si es Juanjo o es Isabel decidme vosotros tú no verdad tú ya has actuado Juanjo como estás no es que me sales aquí en pantalla qué tal qué tal encantado de estar hoy aquí agradeceros a Gerard y a ti Francis pues el haber contado conmigo aquí hoy agradecido a a Sira y a CRS por la plataforma que nos está dando esta oportunidad de llegar a todos decir básicamente que bueno se ha comentado ya muchas cosas y muchos aspectos yo creo que la unión que estamos promoviendo entre todos es una oportunidad única pero quizás resaltar alguna cosa algunos compañeros como Javier Sierra ha dicho vamos en este sector retrasadísimos este mercado hay otros mercados más evolucionados decía Ramón Riera decían yo estoy convencido sí pero no tenemos que olvidar una cosa el mercado lo hacemos todos y cada uno de nosotros de los agentes inmobiliarios cada mañana cuando abrimos la persiana cuando empezamos a asesorar a nuestros clientes yo me acuerdo una de las primeras conferencias que di por el año por el año 98 2000 que delante de 350 compañeros y compañeras les dije en este sector solamente habemos inmobiliarios de dos tipos malos y peores ¿vale? y lo dije así y ahora con el tiempo veo que 20 años después hemos cambiado y orgullosamente me siento pues partícipe en una profesión que hemos cambiado mucho pero hemos cambiado mucho por la formación que se ha dado de los coacis por la formación que han dado las asociaciones por las las que han dado instituciones como CRS o como Sira por la formación por la necesidad también de los inmobiliarios de mejorar día a día ¿vale? porque aún aún tenemos que somos un mercado estamos viendo ahí en el chat pues la cantidad de inmobiliarios que han captado y que han vendido en pase cero ¿vale? haciendo avergonzarnos a los que no hemos cumplido lo que los hemos hecho bien por eso digo de que decía Tony Gerard ¿por qué no viniste antes hace 10 años hace 20 años? porque si hubiera venido seguramente tampoco lo hubiera podido hacer tampoco porque no estábamos preparados los inmobiliarios ahora mismo tenemos un líder que puede llevarnos y que nos va a llevar a esa unión y a esa voz común pero además estamos preparados los inmobiliarios y estamos preparados ¿por qué? porque estamos dejando el discurso estamos dejando de mirarnos al ombligo y de pelearnos de si somos esto lo va a dirigir un profesional o lo va a dirigir un empresario esto lo va a hacer los APIs o lo va a hacer una asociación o lo va a hacer FADEI o lo va a hacer FADEI dejemos de mirarnos el ombligo y empecemos a preocuparnos por lo que de verdad importa lo que de verdad importa es la calidad de nuestros servicios lo evolucionado que esté el mercado y lo que seamos capaces de generar y aportar valor a la sociedad es por eso que hoy se ha hablado de muchas cosas pero hemos tocado muy por encima una cosa solo ha habido dos, tres que han sido capaces de un poquito desmontarme casi lo que yo quería hablar uno ha sido Francis que dice la NAR lleva 108 años montando ese valor añadido en Estados Unidos ese mercado evolucionado encima de valores y de la ética y yo creo que realmente donde tenemos que dar ese paso es en la ética ¿vale? y ahí ahí es donde hace falta cosas que hoy hemos estado comentando por aquí como generosidad sí la generosidad suficiente para coger y trabajar por el sector para trabajar por un mañana mejor la integridad entendida como respeto a los demás y la corrección el dejar de lado eso de yo no me siento con aquel porque no está a mi altura o porque simplemente opina diferente ¿no? el respeto para aceptar y apreciar y valorar las cualidades del otro incluso valores como la paz entendido como el entendimiento tácito tácito para mantener buenas relaciones mutuamente beneficiosas para todos consiguiendo el consenso por encima de los diferentes grupos para todo eso Gerard está siendo un ejemplo y nos está llevando para conseguir una armonía entendida como concordia y para conseguir acuerdo para saber combinarse ajustarse y conectarse entre todos yo creo que ese compromiso entendido como responsabilidad personal y lo mucho que has tenido que estar explicando esa palabra dada y diciendo pues que me graben que me graben que quiero que quede constancia que voy a cumplir cabalmente con lo ofrecido eso es lo que nos hace falta nos hace falta en el sector valores justicia entendida como dar a los demás lo que es debido transparencia para que los demás entiendan claramente sus motivaciones sus intenciones y sus objetivos todo eso al final es lo que va a hacer que consigamos esta unión ¿vale? y sobre todo y alguien también lo comentó por ahí colaboración colaboración para lo que ya implica ser de espíritu generoso y en ese sentimiento es donde se produce un ambiente de enriquecimiento que es lo que lo que nos llevará a consiguiendo esta unión ¿eh? así que yo creo que asumir estos valores es lo que permite en este momento a los inmobiliarios sentarse escuchar con respeto a los que opinan de forma diferente aceptar de forma sana y enriquecedora la diversidad y la competencia que no hemos de olvidar que es lo que nos hace a todos dar lo mejor de nosotros mismos no menoscabar ni menospreciar a nadie ni por grande ni por pequeño ni por general o por local sino todos bajo ese paraguas de respeto pluralidad y concordia cuando se asumen esos valores es cuando nos podemos ver realmente juntar y oír dejarnos oír hacernos oír entre todos eso es lo que nos va a llevar a esa unión asumir ese espíritu superior y dar ese salto de calidad hacia la excelencia ética del sector o al menos así yo lo interpreto personalmente gracias Juanjo gracias gracias Juanjo por tu encendido encendida defensa de los valores que sin duda son los que deben de guiarnos y cuando tenemos esa claro esa esa base ¿no? ética y de valores todo lo demás las respuestas siempre son fáciles ¿no? ¿por dónde vamos? pues oye ¿cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras nuestra misión y nuestra ética? había un compañero Jesús Ortega que estaba preguntándome aquí en el chat ¿por qué habláis de ética y no de deontología? la deontología es la ética aplicada a una profesión en el caso de yo no quiero hablar vender aquí nada pero respondiéndole a él nosotros desde SIDA abogamos por por el concepto ético y no por el deontológico porque entendemos el agente inmobiliario como un ente global en la sociedad o sea no solo es un agente inmobiliario sino también es un líder en su comunidad es una persona que se integra en su comunidad por tanto vemos esa dimensión más allá de la práctica profesional exclusivamente sino que también lo extendemos a todos sus ámbitos de comportamiento entonces bueno pongo ese matiz muchas gracias Nora muchas gracias Lola claro que sí Juanjo simplemente decir una cosa el agente inmobiliario el que estamos cada día captando en la calle sabemos mucho de ese matiz y te lo voy a decir muy claro por qué porque la deontología es hacer bien las cosas en una profesión pero el agente inmobiliario necesitamos tener crédito delante de nuestros clientes y el crédito solo se consigue con la congruencia entre una buena profesionalidad y una buena actuación personal y ejemplar como ciudadano y eso es lo que nos hace conseguir la confianza de nuestros clientes nunca mejor dicho gracias Ana Juanjo Nora Lola un fuerte abrazo a los cuatro que os pueda ver pronto en persona y tomarnos unas unas cervecitas gracias a vosotros gracias bueno tengo un vídeo tengo un vídeo que quiero compartir de Roberto Colomer iba a estar con nosotros hoy pero que puede esperar sí sí me ha dicho que puede esperar le he escrito y me ha dicho que puede esperar 20 minutos de acuerdo que es cuando le voy a dar entrada Roberto tenía mucho interés en estar hoy con nosotros y bueno grabamos ayer este vídeo porque tenía él hoy consejo de administración de UCI Brasil sabéis que estamos también presentes en Brasil y claro no podía no podía saltárselo entonces bueno agradezco la la invitación de emocionate en casa de Gerard Nuelo y de Francia Fernández para para participar en este especial de 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 la voz comunidad inmobiliaria no puedo menos que felicitaros por esta iniciativa iniciativa que lleva mucho tiempo intentando desarrollarse pero que hasta el momento no no se ha terminado de concretar y creo que se dan muchos elementos ahora para para que estos sea posible y desde luego por parte de de lo que a mí respecta y también por parte de UCI vamos a intentar acompañaros en todo lo posible como bien sabéis UCI nació hace 30 años y nació con con el espíritu de hacer algo que hoy en día parece evidente es dar financiación a través de los profesionales inmobiliarios para la compra de vivienda acompañando en el mismo punto de venta la 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 compra de vivienda y la y la financiación necesaria esto era algo digamos novedoso entonces y lo que es novedoso es que después de 30 años aquí seguimos y seguiremos colaborando con vosotros el sector de la vivienda como así lo reconoce la constitución es un sector fundamental para para atender una una demanda social una necesidad social que es una vivienda digna pero al mismo tiempo es un sector esencial para la economía y lo estamos viendo en estos momentos en los que hay otros sectores que bueno desgraciadamente están sufriendo dificultades y yo confío que en este entorno no sea el 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 sector de la vivienda el que el que acompaña a las dificultades que tiene otros sectores como ha ocurrido en el pasado el sector de la vivienda aproximadamente puede mover unas 500.000 transacciones al año llegó hasta casi el millón de las cuales más o menos un 60% son transacciones intermediadas lo que orden de magnitud viene a representar un volumen de negocio intermediado de unos 40.000 millones al año de los cuales calculando orden de magnitud un 20% de exportaciones es decir de compra de clientes extranjeros podríamos estar hablando 10.000 millones ¿qué sector en España exporta al año 10.000 millones sabiendo que además el producto queda en España y que sigue generando ingresos de todo tipo aproximadamente 3.000 millones de impuestos directos asociados a las transacciones intermediadas no estoy hablando de las no intermediadas y del orden de unos 2.000 millones por honorarios y como mínimo 100.000 empleos directos si con estas cifras y con la importancia social de la vivienda este sector no tiene una visibilidad y una representación directa frente a lo más alto de la administración ¿qué es lo que hace falta? yo creo que lo que hace falta claramente es la voz única si nos vamos a Estados Unidos a donde nos habéis acompañado en muchas ocasiones en las reuniones de la NAR que como bien sabéis es la asociación que representa a los inmobiliarios el equivalente a lo que sois vosotros en España es normal que anualmente tenga en sus reuniones de Washington al presidente de Estados Unidos que además está encantado de asistir porque considera que es un sector fundamental en España hoy en día esto nos puede parecer ciencia ficción pero debería ser lo normal y estoy convencido que si conseguimos lo que por otra parte es bueno para no solamente los profesionales del sector sino también para la sociedad y es decir que tenga la mediación inmobiliaria una visibilidad como la que necesita y como la que merece esto estoy seguro que ocurrirá y ocurrirá a no mucho tardar os animo a que perseveréis en la búsqueda del modo adecuado de lograr esta voz común no es importante en mi opinión el cómo creo que es importante el qué y para eso creo que es fundamental que acerquéis posturas y que todos pongáis de vuestra parte para lograr este objetivo común desde UCI que duda cabe que sabiendo que no somos los responsables de lograr este objetivo os acompañaremos en todo lo que esté en nuestra mano en este camino y estaremos lógicamente encantados de que lo logréis mucho ánimo para lograr este objetivo mucho ánimo para la vuelta a la normalidad después de este periodo difícil que hemos vivido y que todavía vamos a seguir viviendo hasta que no logremos esa vacuna que todos ansiamos pero bueno entre medias no dejemos esperar a nuestros clientes no dejemos no hagamos esperar a la sociedad y continuemos trabajando en nuestro día a día que es lo que nos está pidiendo la sociedad y lo que nos están pidiendo nuestros clientes mucho ánimo y muchos éxitos muchas gracias bueno gracias a ti Roberto igual estás por ahí ya conectado porque como vamos retrasadísimos de hora pues claro no podías entrar porque te coincidía bien pues vamos a ir cerrando tenemos un invitado de oro Wally Wally Moussa y también me gustaría pasar un vídeo de Luis Marsá que tengo aquí ¿cómo lo ves? Gerard ¿quieres que lo pongamos el vídeo de Luis? Yo haría preferencia a la persona que has parado a vivo sí y a los vivos que a los grabados y además conozco a Luis y será un poco así como muy de tono fijo yo creo que será mejor al final y luego yo los que tengan la paciencia de quedarse yo haré una pequeña mención sobre lo que me dijo el director general de vivienda que dijera hoy así que los que se quieran esperar los sabrán de viva voz venga estoy dando la entrada a Wally ¿qué tal Wally? ¿cómo estás? ¿nos oyes bien? hola, hola ¿cómo están? ¿qué hora tienes ahí? no, está todavía hay solamente una hora de diferencia estamos bien estamos bien estamos bien bueno estamos bien pero tengo horas saltando de un webinar a otro entonces ya es tiempo de un poco de de tomar una pausa y ver la familia gracias 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 muchas gracias el año pasado por esta época estábamos ahí en París en una maravillosa recepción que presentó que nos invitó SMPI ¿te acuerdas? allí por el SENA sí, sí claro pronto volveremos pronto pronto que todo va a volver a la nueva normalidad bueno quiero decir a los asistentes que hoy arrancaba Inmociónate en Beridor ayer era el Inmociónate Internacional hoy era el Inmociónate Presencial Estándar y mañana también entonces bueno a estas horas estaríamos ya acabando las sesiones de la tarde para irnos a duchar y cenar pero bueno todo volverá todo volverá Wally ¿qué tal? ¿qué nos quieres contar? Quería primero que todo felicitar al presidente Gerard Duelo le han dado ayer la medalla de honor de FIAPSI que es nuestra medalla la más importante en nuestra organización nosotros como miembros de FIAPSI sentimos el orgullo cuando la tenemos y lo menos que se puede merecer Gerard es una medalla porque lo que está haciendo en España la dedicación que está haciendo para los agentes inmobiliarios y para el sector inmobiliario es algo tremendo y la unificación como él dice de los inmobiliarios es algo de verdad muy importante especialmente en un país como España unidos tenemos que ser unidos tenemos que pensar al interés general de nuestra profesión de nuestro sector es tiempo de estar detrás de nuestras asociaciones lo que yo digo porque a veces hay gente que tiene y lo piensa mal que empieza quiere cortar costos lo que hace a veces es salir de las asociaciones cuando están en tiempo de crisis pero no saben que las asociaciones son los que van a salvarlos son los que van a trabajar a hacer lobbying a cambiar las leyes a hacer lo necesario para que la profesión sigue adelante entonces ahorita es tiempo de estar unidos a nivel nacional como nivel internacional y de trabajar muy duro para ver cómo adaptarnos a la nueva realidad el que te dice que sabe lo que va a pasar nadie lo sabe estamos viviendo día por día y tratar de adaptarnos al mercado adaptarnos a la situación día por día y el papel que tiene su asociación que está Herald que está tratando de hacer es muy importante en este tiempo y tienen que todos ser al lado de ese hombre que está de verdad tratando de hacer lo que es posible para ir más adelante Gracias Walid muchas gracias como siempre Gracias por tus palabras sin duda tu visión internacional y bueno pues la capacidad que tenéis desde FIAPCI para para los que nos están escuchando y no conocen a Walid o no han tenido hay que saber que pasado mañana o mañana o pasado mañana deja de ser el presidente mundial después de un año magnífico para nosotros y para él él habla español ha sido muy próximo a nosotros no solo porque ha venido dos veces sino porque ha estado mucho más en contacto apoyando a Ramón Ramón no está pero yo sé que ellos han trabajado muy juntos y seguirán seguirán haciéndolo desde porque Walid sigue siendo digamos el presidente de FIAPCI para los países árabes y tiene otros cargos de importancia Ramón por lo tanto toda la relación de esta unión en España con el resto de países Latinoamérica y tal no hay otra organización es que no hay otra que FIAPCI pueden haber locales en Malasia en China pero de esa envergadura de un millón doscientos mil miembros que están y no lo hay por lo tanto yo creo que la relación con FIAPCI es importantísima importantísima para dar a conocer la unión que hagamos aquí una vez la tengamos para tener la resonancia de nuestros resultados en el mundo y Latinoamérica muchas gracias Walid sin duda gracias Walid enhorabuena por el mandato que has tenido y por los logros conseguidos y por la gracias por la medalla no diré si me decido o no pero yo la comparto con todos los compañeros de punta he parado no sé qué rueda de prensa se había había hecho una nota de prensa y la he parado porque no ponía que yo lo compartía con la junta porque sin la junta no hubiésemos podido yo no hubiese destacado esta es una verdad para España y para y para el sector y después para Gerard para 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 gracias pero la me la quedo yo pero que sepas que me la quedo yo es nominativa Gerard pero es verdad que es para el sector que ha avanzado nada me la quedo yo deja de que es para haces bien no no es nominativa a ti yo ahí no voy a entrar yo no Dios me libre no pido mi parte alícuota ni mucho menos bueno vamos a ir cerrando llevamos solamente 50 minutos de retraso pero bueno eso teniéndote a ti de de panelista era de prever porque échame la culpa échame la culpa no 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 somos dos somos dos retrasones somos dos retrasones a mí y a mi equipo me teme cuando hago cosas de estas Wally adiós muchas gracias bueno pues oye yo estoy muy contento no sé vosotros pero creo que además en el chat ha habido muchísimas intervenciones veo aquí tres preguntas espera dice enorme responsabilidad muchísimo Jesús Ortega desde como siempre todo me apoyo gracias ha habido una pregunta aquí de Diego que porque el promotor ya la he contestado la he contestado cuando gracias por la pregunta no he querido decir el nombre pero he dicho sí bueno está aquí es visible para todos gracias por tu he contestado cuando estaba Lola le he contestado entiendo que la he escuchado gracias a todos por vuestras preguntas por vuestro interés y bueno pues que eso que yo lo único que os deseo es un un feliz matrimonio que que realmente mira Xavi Roch que tal felicidades por el apoyo a todos que realmente consigáis culminar este este ilusionante proyecto acerquéis posturas y cada uno pues eso con su ahora una cosa que me ha gustado perdona una cosa que me ha gustado de tu presentación y es es que la confederación no pretende fusionar nada o sea cada uno tiene su su cosa y hay una mesa de común en la que bueno pues habrá un saldrá de ahí entiendo pues un presidente un representante como le queráis llamar un secretario general hay unos estatutos como todos sitios por eso me he llamado promotor y no me he puesto presidente claro pues habrá un presidente un secretario general lo que sea que consiga pues esa interlocución con 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 los instrumentos del estado esto es el simil tú vas a una chica y le dices te quiero quieres iniciar una relación más seria conmigo esto es el primer paso pues ya la chica viene no bueno es igual no me lo compliques ahora pero es así segundo viene le regalas un anillo se llama compromiso ya es engagement bueno ya es un compromiso pero aún no se ha declarado la boda luego viene el día que declaras la boda el día que te casas o sea que son etapas entonces bueno por haber declarado te has apuntado a las fases te has apuntado a las fases exacto hemos hecho nos hemos preguntado queremos esto y todos sí pues esa es la fase una segundo estamos de acuerdo en sentarnos en una mesa y debatir sí ahora hay que constituir firmar sentarnos y empezar bueno hasta que no veamos los resultados de esta unión conyugal que no lo es es unión de voz veremos iremos estando al día iremos informando y yo seguiré la línea de aceptar acercarme a todos solo hablar diálogo y comprensión y empatía ponerse en el lugar del que lo ve distinto porque siempre hay algo de razón en el otro siempre muy bien claro que sí esa es la generosidad que quizá ha faltado hasta ahora o que tal vez pues también ha habido alguien que decía que no había madurez que a lo mejor hace 20 años el sector no estaba maduro ahora hay muchas asociaciones muchas TLS hay un espíritu hay un espíritu colaboracionista hay un espíritu si decimos que no era maduro la piel fila del mediterráneo ostras maduro somos invaduros ya está procuro evitar todas estas frases que yo las digo a veces de corazón interpretadas tan malo es tan malo es ir detrás como ir muy pronto mira me lo has quitado así que ya está te iba a decir esto y a veces me adelanto y tal y la palabra maduro no quiere decir que fuera inmaduro el sector ni mucho menos no había calado este virus que hay ahora que es la tomo tus palabras pues para caricaturizar yo pero mira hay una frase que dice a los pioneros los mataron los indios sí pero mira Estados Unidos insistieron y vinieron otros con lo cual si a los pioneros nos matan no importa lo importa es que detrás hay un equipo que siga y es lo que yo espero es decir ya nadie puede pensar que yo me estoy labrando un futuro y se lo piensa no sabes todo eso es decir yo sinceramente creo que es un empezar solo pero que el puente lo que he dicho el puente es un objetivo que todos nos interesa todos queremos nada más Francis bueno pues nada he estado estaba aquí dando entrada a los panelistas que todavía quedaban por aquí para quedaba alguien no 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 los que han participado los que han participado les he preguntado si quieren entrar por favor es su turno silencio el micrófono hasta el final tendremos premio ¿no? claro que sí silencio el micrófono silencio el micrófono y es nuestro turno agradeceros la paciencia la próxima vez que Gerard o yo os citemos a un webinar de estos bloquearos todo el día porque ya sabéis que no quedéis para cenar no quedéis para cenar lo nuestro no es cumplir los horarios bueno que debatan un poco que hagan preguntas porque halagos ya está prohibido se ha acabado la hora ahora interesa tampoco crítica pero si os interesa alguno que yo diga lo que dijo que os dijera el director canal de vivienda os lo digo vamos dilo dilo claro los últimos tres minutos ¿estabais todos cuando he leído el whatsapp de él? sí vale pues él dice si puedes dilo que ayer te comenté y yo comentamos dos horas pero en lo que podríamos hacer el resumen que dijimos es que está trabajando mucho para y que lo está consiguiendo va a sacar un plan para reactivar las rehabilitaciones que le va a dar una prioridad porque es lo que entiende más rápido que la obra nueva que ahora hablaremos segundo suelo público yo le pregunté mira el caso de Barcelona en fin entré en detalles que no voy a decir aquí porque estamos en una web una web final nacional pero suelo público lo vamos a activar sobre todo para el alquiler accesible vivienda para el alquiler accesible que no sea solo un negocio de todos vamos a buscar un acuerdo estamos en una colaboración público-privada de participación no algunas que se ha hecho sino realmente vamos a llegar a acuerdos me contó detalles pero ahora sería largo luego activar y estimar mucho la producción de construcción de compra o de alquiler pero nueva pero hasta el nivel y lo cogía así en la palabra hasta el nivel que corresponde en cada lugar hombre yo le dije bueno claro es que cada lugar que le corresponde un nivel distinto de necesidades y me dijo no no lo contemplamos como por todos no quedar bien que decimos faltan 125.000 viviendas en España y vamos a hacer 125.000 que no tiene tanto mérito como decir que las que faltan en cada lugar va a llegar al nivel que le corresponde ese fue el detalle bueno hablamos bastante y el resumen también al final le dije bueno que te parece la unión que te parece estamos picando una puerta que no se va a abrir ya cosas más más personales que solo puedo decir que yo creo que vamos a tener un flujo un diálogo un diálogo muy flujo a ver él es lo que es el director general de vivienda depende del ministro de qué es lo que es y este depende de un consejo qué es lo que es y esto depende de un parlamento qué es lo que es todo esto tiene una maniobra pero la primera puerta a la que teníamos que llamar que es la de nuestro ministerio la donde está yo creo que está muy abierta y que gracias a la pandemia que habré tenido 20 conversaciones con él a veces muy rápidas a veces pequeñas a veces whatsapps permíteme cuál va a ser el primer objetivo bueno de los que te he leído hay más porque me dijo vamos a hacer os vamos a invitar a un grupo nos especificó para que os incorporéis a grupos de trabajo porque estamos trabajando en la nueva ley de vivienda yo le dije bueno y ahora que no nos dame solo la presentación que podamos ser activos interpreté que se estaba refiriendo bueno no pregunté porque todavía no está si era al consejo general si era a la corporación ya lo veremos pero yo todo el rato me he sentido él me dijo una frase mira el estado el gobierno no tiene un interlocutor no tiene habla con todos pero a ti te consideramos un interlocutor muy válido porque llevamos hablando y nos entendemos rápido y realmente yo solo puedo agradecer hasta la fecha la predisposición del director general a resolver los problemas pequeños, medianos y grandes ha sido total cuando no en la nota que no estaba clara del gobierno sobre los ocupas y echar los ocupas me atendió inmediato pusimos cuatro dos horas de conversación a los abogados con nosotros dentro y lo resolvimos una nota clara del gobierno que la hicimos los dos presidente tú diles que sí a todo para que nos escuchen no, no yo no yo creo que les digo más no a todo no lo hagáis porque siempre que hacen una ley de vivienda siempre lo hacen más o sea siempre la fastidia pero bueno con relación con otros escuchar aprenderán algo en el sector inmobiliario yo lo que procuro y sabes que sé que estás hablando con un poco de sorna yo procuro no ofender nunca ser humilde pero soy muy muy claro por eso no me decías que sea todo pero vamos no, no es que les he dicho más que no que sí no entraré en cosas le he dicho no, no lo veo así pero bueno y tal yo creo que hay buena predisposición por dos razones el director general es arquitecto y yo soy ingeniero entonces los dos pues no somos abogados que es que cuando entran los deal breakers coño todo temba entonces al no ser abogados hoy Monse por alusiones por alusiones sí va Monse tenemos la culpa de todo pero es como los médicos siempre nos necesitan sí, claro en Estados Unidos dicen que hay los deal makers y los deal breakers de abogados yo no sé si tú si lo sé tú eres bastante deal maker pero si te contrato para lo contrario también eres muy buena o sea aquí tú puedes depende de por eso siempre decimos que dos y dos en derecho no hacen cuatro nunca harán lo que nosotros queramos que sumen claro claro bueno a ver Miguel Ángel Miguel Ángel simplemente que vamos vamos dando pasos muy firmes que es muy importante este tema además toda la gente que hemos estado muy gente muy muy fuerte apoyando al sector con gente con muchísima experiencia y que todos tenemos el mismo discurso es algo que nos va que nos va a dar una tranquilidad bueno se está dando una tranquilidad como hemos dicho muchos en los que tenemos que seguir y seguir pero apoyando apoyando al sector pero por nuestro bien y por los futuros como decía Nora para todo el futuro que haya tenemos que hacer algo y yo creo que es el momento eres la persona que lo tiene que liderar te apoyamos desde Madrid por supuesto desde Amadei estamos 100% vamos apoyando todo lo que necesites y bueno pues a seguir adelante mira hay una pregunta aquí una de las últimas que dice ¿tienes llegar el apoyo de todos los colegios de Api? mira yo he hablado con todos y con mucho detalle de todos la respuesta es no no es que sería absurdo pensar que todos los colegios de Api piensan como yo esto sería hasta absurdo y sospechoso no 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 que hay de todos colores y eso es la riqueza de nuestro colectivo que hay muy convencionales muy progresistas gente dudosa gente que no se fía todavía de mis ideas hay de todo pero lo que sí hay por ejemplo lo demuestra que de 45 42 se han dedicado dos y tres horas a hablar conmigo eso es voluntad esto es voluntad de hablar y yo he sacado una fuerza enorme hasta de los que no piensan como yo porque he visto adentro un amor a la profesión en sus propias discrepancias por lo tanto sí que me siento no solo porque ganara y que quizá pues los votos ya no van a ser importantes dentro de si votan en contra es que queremos ser de contra lo que es importante es lo que ha dicho Leonardo el espíritu el espíritu es algo vago vale de acuerdo abstracto pero el espíritu dice mucho si tenemos similitudes en el espíritu si nos vemos buscamos la caridad buscamos la unión aunque nos cueste el espíritu es el que vale por esto yo estoy muy animado a pesar que ya contesto no todos los colegios apoyan mis iniciativas ni esta ni otra y además voy a decir una cosa yo no soy superman yo me he equivocado les he creado a veces me he equivocado ya en un año que he tomado decisiones porque él no dejaba de ser un elefante y he tomado decisiones que quizá con el conocimiento después de hablar con todos no tomaría no me importa decir que que pasa que un presidente se equivoque pues es humano quizá por lo tanto yo me he equivocado en cosas y voy a hacer cambios también dentro del colegio porque quiero sumar quiero que los progresistas vayamos convenciendo a los más convencionales y respetándolos no apartando haciendo vados perdón vados grupos mira el grupo de progresistas el grupo de no 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 todos mezclados pero identificándonos lo que somos punto y todos suman bueno yo os tengo que dejar porque tengo una persona bueno que me tenía una webinar ahora y me está llamando ya con Chile y me toca menos mal que no usas lo de la ducha me tengo que ir a la ducha estoy en la ducha todo esto no 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 que va me tengo que conectar ahora con Chile que era las ya me di tiempo a las ocho y media y hemos batido un récord hemos batido un récord mañana en las noticias se bate un récord de Buenibar esto es más largo que los discursos de Fidel Castro que eso seguro tres horas y media de debate esto es muy rico y hay escucha todavía hay hay cien todavía hay cien personas ahí mirando bueno ya van bajando ya van bajando sois unos benditos los cien que estáis ahí detrás bueno gracias a los panelistas que quedan a todos los oye primero a los que aún están a los cien que están pero yo estoy viendo aquí a Miguel Ángel a Nora a Monse a Javier a Juanjo a Ana a Toni a Lola a Isabel pero Gerard yo videojuego Gerard yo videojuego un partido de tenis conmigo además tenemos paciencia de verdad de verdad no puedo agradecer tanta felicidad me voy a apuntar los nombres de los que habéis aguantado para hacer alguna mención especial en algún momento bueno yo he hecho un pantallazo me esperan en otro lado yo os dejo el video Francis pero Francis nosotros podemos quedar aquí quedaros aquí tengo otro ordenador os voy a silenciar me voy a conectar de otro ordenador que me voy a la ducha que me voy a la ducha no os dejo aquí adiós va el tiebreak Javier el tiebreak hasta luego de otro lado CC por Antarctica Films Argentina